pero a lot of the slides are going to be translated to it, so hopefully some of you will be able to follow the lecture through the slides. Thank you very much for joining us today, Dr. Ramona Ollado Prieto, who is a professor of Natural History in the National Academia of Ciencias of Cuba. She has a doctorate in Ciencias, specialized in forest and turístico in the Department of Ecology of the University of Alicante, Spain. She also has a maestría in Botanica of the University of La Habana, and she graduated as ingeniera agrónoma of the University of Mayabeque, antes Institute Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana. She has specialized in botanica, taxonomía y sistemática en Cuba. She has done numerous evaluations of the botanical aspects, quantitative and qualitative aspects of the flora and vegetation in the island. Gran parte de su carrera profesional la ha dedicado al estudio y conservación de la riqueza y diversidad vegetal en Cuba, que es el tema precisamente de la conferencia de esta tarde. Y ha participado en la colecta de más de 35, bueno, de 35 en particular, especies vegetales nuevas para la ciencia. La mayor parte de sus resultados científicos y técnicos están recogidos en 93 publicaciones en revistas especializadas cubanas e internacionales, incluyendo Botanical Review, The American Society of Plant Taxonomists, Acta Botánica Ungarica y Botánica Computense. Es coautora y poco autora de numerosos capítulos de libros sobre diversidad biológica, plantas útiles, manglares y jardinerías de leer en las costas del arquipiélago cubano, entre otros temas. También ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor científica, incluyendo el Premio de Investigación Latinoamericana de Botánica. Tengo un diploma otorgado por el Museo FIUD de Historia Natural en Chicago, la medalla de Tomás Roy Pimesa y la orden Carlos Finlay, que constituye la más alta distinción científica en Cuba. El título de su conferencia de hoy está aquí en la pantalla, Diversidad vegetal y son de mismo en Cuba, un tema sobre el cual es una reconocida autoridad. Así que una cordial bienvenida a la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y sin más dilación, comenzamos nuestra conferencia. La diversidad vegetal cubana es muy reconocida y bueno, diferentes autores plantean que entre 6.000 y 7.000 especies con un 50-53% de endemismo, lo cual la hace muy connotada entre las islas en el mundo. A esto contribuye mucho su origen geológico, la evolución, el relieve, su posición geográfica y demás en cuanto a la posición que ocupa en las Antillas. Una síntesis de esta diversidad vegetal podemos ver en estos grupos que estamos mostrando aquí, donde, bueno, de Briofitos, tenemos un reconocido de 921 especies con un 8.5% de endemismo, de Briofitos, 500 con un 10.6% de Ginosperma, 19 especies con 63% de endemismo, y de Agiosperma, el grupo mayor con 6.500 y algo más y con un 52.8% de endemismo. Como dije, diferentes autores siempre han tenido diferentes números, pero siempre oscila entre 50-53% de endemismo, lo que es un valor alto de riqueza y diversidad para nuestra isla. Bueno, aquí está explicado que también está la hipótesis de que Cuba tuvo conexiones directas tanto con Norteamérica como con América Central y con el Norte de Sudamérica durante el periodo de la era Mesozoica. Y bueno, esto justifica la existencia de taxas con origen continental en Cuba de diferentes géneros, como Microcicas, Quercus, Salis, Fraxinos y Pinus, entre otros. Ejemplo de esto, bueno, tenemos nuestra especie más connotada, nuestra especie vegetal más connotada, Microcicas calocoma, que es el único vegetal en Cuba que ha sido declarado Monumento Nacional Natural y bueno, una de nuestras más primitivas plantas. Bueno, aquí podemos ver cultivada en el jardín botánico de Cienfuegos y que produce conos y demás. Los pinos, que como saben, son de origen continental, Cuba tiene cuatro especies y bueno, tanto dos en el occidente, en este caso pinos caribias, pero también tenemos pinos tropicales y en el oriente pinos cubenses y pinos maestrense. Son muy significativos los ecosistemas de pinares en el occidente y en el oriente del país. El kerkus cubano, que se parece mucho a los kerkus de acá, de la Florida, que lo tenemos en el occidente, con poblaciones un poco restringidas y bueno, muy importante, no solo como maderables, sino con sus frutos que son oleaginosos, que alimentan cerdos, que tienen muchos usos y también son un buen forófito para epífitas. Muy bonito. Salis, los salis que acá tenemos, compartimos con las ciénagas de la Florida y los Eve Clay, salis caroliniana, que aquí pueden ver las hojas, muy útiles, tanto como plantas para artesanía y como medicinal, que en su corteza se desindelizó el ácido acetil-salecílico, es decir, la aspirina que usamos hoy en día. Las ciénagas del occidente de Cuba tienen buenas poblaciones de salis y, sobre todo, que son especies pioneras en la generación de bosques de ciénagas. Fraxinus caroliniana, su especie cubense, muy típico en la ciénaga de Zapata y también en ciénagas del norte de Matanza, la ciénaga de Majahuiar, que también compartimos acá, que viene del continente. Las demás islas del Caribe no tienen nativos, fraxinos, no tienen salis, solo lo tienen cultivado. El fraxino es hermano de los fresnos, fraxinos americanos y otros que son ampliamente cultivados como maderables. Aquí tenemos, bueno, que la situación en la posesión geográfica de Cuba nos facilita también, puesto que estamos en la encorcijada de las migraciones, tanto de las plantas como de las aves, como de los huracanes que apoyan la dispersión de frutos y semillas para la llegada a Cuba a través de la historia. Y que también los ecosistemas cubanos, teniendo en cuenta que son una isla larga y estrecha, pues son muy frágiles y vulnerables y eso nos da una responsabilidad mayor a la hora de los trabajos para la conservación y el manejo de esta diversidad. Aquí una muestra gráfica de un mapa realizado por el doctor Atila Borghini, sobre una base de trabajos de Alain y otros botánicos, que se puede analizar cómo diferentes cogentes migratorias pasan por Cuba, tanto de norte a sur, como de sur a norte, y hacen la posibilidad que unidos a los altos geológicos, es decir, los diferentes tipos de suelo y de rocas que forman la isla, pues llenen esta diversidad de especies. También se plantea que nuestra diversidad de especies tiene particularidades. En este caso, el este de la isla está más unido florísticamente a Florida y Yucatán, es decir, esta zona tiene mucha relación acá y mucha relación acá, y que juega con lo que le estábamos planteando. El centro, con Bahamas, América Central y algo de Sudamérica, es decir, esta parte viene más así y baja. Y el oriente cubano, es decir, pues con las Antillas mayores y también algo de Sudamérica. Es decir, que la diversidad y el endemismo también tienen relaciones florísticas particulares con cada región según la posición geográfica. Algo que identifica como una característica importante a la flora de Cuba, dado que es una isla, es su dominancia de endémicos, estamos entre las islas del mayor endemismo por unidad de área a nivel mundial. La microfilia, es decir, las hojas pequeñas, la mayoría de nuestra flora tiene hojas pequeñas. La migrantía, flora pequeña, algo que en la evolución también nos tomó. La vicarianza de determinados grupos, en este caso ponemos dos ejemplos de géneros que viven sobre serpentina, lescailea en el occidente de Cuba y jarnáquia en el oriente de Cuba. Así hay varias disfunciones, como el caso de espatelia, pinus, codocartus, que tienen las especies compartidas entre el occidente de Cuba y el oriente. Gelictos, como el caso de microcica, que está en el occidente de Cuba, que se considera un fósil viviente y un gelicto, y dracena cubensis, que está en el oriente de Cuba. Es muy vulnerable, teniendo en cuenta su característica de flora de isla, y también está presente el fenómeno de inversión florística. Aquellos elementos que en el continente viven a una mayor altura, en Cuba, que la altura máxima no llega a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues tenemos también la posibilidad de encontrar Baxinium, Leónia, Quercus y Pino, hasta el nivel del mar. Entonces es un fenómeno muy curioso e importante para nuestra flora en la isla. Y este fenómeno científicamente se llama fenómeno de inversión. Ejemplos de las flora cubana que queremos destacar hoy aquí. Tenemos, bueno, Magnolia cubense. Las Magnolias noites son bellas, pero como van a ver, si comparan con Magnolia grande y flora, la flora es mucho más pequeña. Y ahí se puede ver el fenómeno que les hablaba. Magnolia cubense, subespecie acuñal. Magnolia virginiana, subespecie obviedad, que fue dedicada a nosotros, que la encontramos en la Ciénaga de Mejavillar, hasta nuestros estudios. Solo se conocía de acá, de la Florida y Virginia, y algunas zonas de Ciénaga de Estados Unidos. Y es la única que se conoce, que crece a nivel del mar en Ciénaga. Todas las Magnolias nuestras crecen en montañas, en ecosistemas de montañas. Y ésta crece a nivel del mar en Ciénagas. Se comparte con los EVECLE. Ah, disculpa. Bueno, aquí puede verse la distribución que tiene acá en Estados Unidos y en Cuba. Y eso también prueba lo que hablábamos de las migraciones. El caso de Podocardus, que tenemos varias especies, que también son especies primitivas, también de origen continental, y que están en nuestro ecosistema. El caso de las ericasias, en este caso Baxinium, que, bueno, le hablaba del fenómeno de la inversión, que nosotros lo tenemos desde el nivel del mar hasta la montaña, pero las montañas más altas nuestras son de las más bajas. No llegan a una altura de Páramo ni de otras zonas en otras regiones. Y, bueno, cirila cubense, la cirilácea en Cuba tiene un alto porcierto de endemio. También, bueno, las familias mejor representadas en la flora cubana, de acuerdo a su cantidad, a la cantidad de especies y de géneros, bueno, cubiáceas, leguminosas, coáceas, asteráceas, eufobiáceas, mistáceas, orquíáceas, cipiáceas y melastomatáceas. Algunos ejemplos de estos casos. Tenemos, bueno, simencia pérmula, de género monotípico endémico del occidente de Cuba, de la familia rubiácea. Filomedia coronata, también, otro endemismo muy importante y curioso del occidente de Cuba. Ceutocuerpos involucrados del oriente, muy interesante y polinizado por murciélagos. Masaea, Fialantoides y Masaea Cháferi, dos preciosas cubiancias. Esta vive en el occidente de Cuba, esta vive en el oriente de Cuba. Estas han estado en diferentes géneros. Acá estuvo en Ariane, este estuvo en Neomasia, y bueno, han sido reunidas recientemente al mismo género de las joyas de la flora cubana. Aquí tenemos, del grupo de las asteráceas, es decir, la familia de los homerillos que vivimos en Cuba, un género muy importante, el género FEDEA, que es endémico, monotípico, y del cual hasta se hizo una tribu independiente, gracias a los estudios en colaboración con el profesor Javier y su equipo, los estudios moleculares. Aquí tenemos los frutos, muy lindos, es una asterácea atípica, puesto que es una trepadora, y a veces puede pasar desapercibida en la vegetación, pero es muy importante desde el punto de vista biológico, taxonómico y ecológico. Chafera platífera, es una asterácea dedicada a Chafera, es un botánico americano que trabajó mucho, y leyó botánica carne, colectó mucho en Cuba en 1900, en la primera década de 1900, y este es endémico de los pinares del norte de oriente, y bueno, ustedes pueden ver, es una asterácea muy muy particular, y muy bonita, es un género monotípico y endémico. Tiene una sola especie. Enmany Lepidota, dedicada a Eman, un botánico sueco, que trabajó en Cuba entre 1914 y 1924, solo vive en la cima del yunque de Baracoa, es una asterácea también muy particular, de hábitat restringido, y bueno, con mucho valor ornamental y demás, pero que no ha sido explotada en ninguno de sus ámbitos, y muy curiosa. Bueno, también nuestra flora tiene una buena representación de orquídeas, como pueden ver, Brutonia cubense, también otra, Brutonia, o Brutonia ortogesiana, Encicle fenicia, la flor de chocolate, las vainillas, tenemos nueve especies de vanila, que decimos vainilla comúnmente, y que son muy curiosas, muchas personas no conciben que eso sea una orquídea, cuando ven el bejuco suculento, que está a veces colgando en algunas partes, y mucho menos, a veces entienden la importancia, desde el punto de vista genético, como pariente silvestre de plantas cultivadas, y Cuba tiene varias especies, incluyendo algunas endémicas. Disculpen que a veces por la tecnología me... Entonces, bueno, las mistáceas, tenemos, bueno, varios sidium, por ejemplo, sidium salutare, la reconocida guayabita del Pinar, muy buscada por la bebida, que también lleva ese nombre, está en el occidente del país, y bueno, tenemos sidium, varios sidium endémicos, entre ellos sidium simosus, que vive en la serpentina del occidente del país. En la familia Poacea, que es muy grande, estamos destacando los bambuses más pequeños del mundo, que Cuba cuenta con ellos, Piliciel estifiloide, que es un tipo de bambú, y está reconocido entre los bambús más pequeños del mundo, es un bambú herbáceo, muy pequeñito, que vive en las riberas de los ríos, en las pendientes de los taludes, de los arroyos, y Neocloa pulquela, otro género también, este es endémico monotípico, este también es endémico monotípico, este está sobre Tarso, en el yunque de Baracoa, en zonas cercanas, es decir, este vive en el occidente, este en el oriente. Bueno, ya otras especies importantes de determinados ecosistemas en Cuba, tenemos Casacea cruciforia, una rubiácea que vive en ecosistemas tosteros, sobre todo en las dunas, muy importante para la vegetación de las costas arenosas, sobre todo para las dunas. Acá pueden ver el fruto, este fruto alimenta iguanas, muy curioso, y las flores son muy perfumadas, y muy bonitas. Otras rubiáceas interesantes son las catebeas, tenemos varias catebeas, aquí tenemos un ejemplo de una endémica, catebea longispina, que ven que flores más bonitas, también viven en nuestras costas. jambia, jambia, jambia acunae, otra endémica, de la jubiácea, muy bonita también. Pasando a otras familias, de las familias de la joraginácea, es muy común y característico en los bosques semestres de Cuba, la varía, es decir, colia gerascanto, un árbol maderable, ornamental, melífero, y que también se ha usado como ornamental en muchas partes, pero también para la rehabilitación de ecosistemas de bosques semestres degradados. La familia bombacacia, aunque ahora está en Malvacia, de acuerdo a los nuevos resultados de los estudios moleculares, no tiene muchas especies en Cuba, pero son muy conectadas, tenemos nuestra ceiba, y yo quise traerles aquí el bombacor cincubensis, el ceibón, que lo mismo está en Mogotes, que es en las costas, que es muy lindo, tiene su tallo con clorofila, tipo botella, y bueno, como les decía, lo mismo está en los Mogotes de Viñales, aquí tienen sus flores, que está en la zona escárcica de Guaracavive, y en la siena de Zapata, y en la isla de la Huétu. Es una bombacacia muy, muy linda, que prestigia mucho nuestra flora. La flora cubana también tiene representantes, como ya le hemos venido diciendo, de especies, de familias que tienen pocas especies, pero que son importantes, tanto porque vengan del continente, o porque tienen un peso significativo en determinados ecosistemas, por su abundante número de individuos, o su presencia, que marca una relación determinada. Tal es el caso de la espinacia, que tiene cuatro especies, que son endémicas, los género pinos, y que los pinares tienen un papel importante desde el punto de vista biológico, ecológico, pero también productivo, porque son maderas que aportan mucho a la producción, y la resina de los pinos también tiene valor para determinadas pinturas, aguajadas y demás. También en esos ecosistemas, en el sotobosque, viven muchos endémicos, que son arbustos, que son lianas, que son herbáceas, incluyendo sarmias, otros que ellos protegen. Y también a la fauna, hay muchas especies de fauna que están asociadas a los pinares. Por tanto, los pinares son de los ecosistemas más importantes, que aunque tengan pocas especies arbóreas, tienen alto valor y son muy tenidos en cuenta para los manejos y la conservación por las áreas que a eso se dedican. Así sucede con gisoforasia, es decir, gisofora mangre, el mangre rojo, que en las costas cubanas tienen un alto porciento de presencia de manglares, y ustedes saben que los ecosistemas de manglares son muy importantes como filtros ecológicos entre los procesos que ocurren entre la tierra y el mar. Ellos, todo lo que venga del mar a la tierra o lo que va de la tierra al mar, los filtran. Y aportan taninos, aportan posibilidad de vida a muchas especies marinas, como tanto de jaivas, de cangrejos, de costeones que viven asociados a los manglares. Y ahora de frente al cambio climático es un ecosistema priorizado a estudiar por los organismos que a esto se dedican en el país. También se hace vino y se usa como medicinal mucho para úlceras y algunas otras cosas. La bromeliácea, es decir, las plantas que llamamos de genotilancia, que decimos con ellas, que vamos a ver, tienen un alto porciento. Así nuestras palmas, que esto vamos a ver, las hiperáceas, los tífalos, los macíos, y bueno, los agarros. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, las bromeliáceas, que tenemos muchos géneros, tirancias, aismea, tenemos tirancias tan grandes como tirancias celsa, otras que ocupan un papel muy significativo en determinados ecosistemas y bueno, aquí facilitan la vida a gran parte también de la fauna, que toman agua aquí, que anidan, que comen insectos, que se alojan ahí, los zunzunes, es decir, los culibrí, pues visitan estas flores y bueno, otros, las ganas, pues viven acá, comen, así hay todo un ecosistema, en función de las bromeliáceas, que son bastante abundantes en diferentes hábitats y ecosistemas. Los agaves, conocidos por el maguey, tenemos agaves endémicos como este, pero en general, bueno, hermanos del NK, tienen buena fibra, tienen también saponinas, muy importante en diferentes aspectos de la medicina y las flores, que son un escapo grande, también son visitadas mucho por los murciélagos, es decir, que alimentan murciélagos, y son muy ornamentales, bueno, tienen muchos usos y tienen un papel importante en determinados ecosistemas. Aquí podemos verlo, en el encima de este mogote, cómo están, que cubren grandes áreas y ahí también, se protegen fauna y otros. Y bueno, aquí, son parte importante de estos pequeños mogotes, en la zona central del país, eso está cerca del Sábala Grande, los mogotes de Jumauma. Bueno, de la ciperácea, hay muchos casos en Cuba, estamos destacando los helocaris, los llamados juncos, que tienen un importante papel en las ciénagas, protegen el suelo, protegen mucha parte de la fauna acuática, aves que, como Gabilán Caracolero, que comen ahí determinadas pomáceas, y también estas fibras secas, se usan en artesanía y para diferentes objetos tejidos y demás. Los éderos más grandes, o decir, con mayor número de especies en la flora de Cuba, los podemos ver a continuación, Eugenia, Genicospora, Jondeletia, Psicotria, Tabeulla, Calistrantes, Paspalum, Crotum, Pilea, Hipomea, no son los únicos, pero son los más connotados en el número de especies y diversidades de ecosistemas que pueden estar en Cuba. Ejemplos de nuestras Eugenias, bueno, Eugenia para Cuba están reconocidas 120 especies, por el trabajo de la flora que está publicada, en los trabajos actuales sabemos que ese género se va a vivir, de acuerdo a los estudios de molecular que se hagan y el conocimiento que se está completando de la biología y la ecología, pero bueno, por el momento podemos mostrarle Eugenia faranoide, un endémico de los diferentes ecosistemas de bosque, y Eugenia por Lucifolia, que vive en la sabana sobre arena blanca, arena escuercítica, y pinares, de Pinar de Río, de Irina de la Juventud. Esta, aunque no es endémica, pero en Cuba solo es puntual, en esta zona de sabana sobre arena escuercítica. El género trabeguya, que lo compartimos con muchas partes, y que tiene 58 especies de trabeguya, que lo mismo hay de homas con 5 foliolos más grandes, que bueno, las hay que son perendifolia como aquella, esta es caducifolia, con flores muy bonitas y muy connotadas como ornamental, esta simplicifolia, que solo son unifoleoladas, es algo atípico para ese género, que generalmente es de hojas compuestas, folioladas, y tenemos de hojas micrófiles prácticamente, típicas de nuestra flora, en las costas que vive sobre el boca, y que es prácticamente como un bonsai, y ahí tiene la flor, no deja de ser una trabeguya, el que la ve pegada a la joca, y como si fuera un bonsai, si no le ve la flor, pasa trabajo, para darse cuenta que es una trabeguya, es decir, que tenemos desde los árboles grandes, con hojas muy grandes y palmeadas, hasta las unifoleoladas muy pequeñitas, eso entra parte de la variabilidad de nuestra flora. En cuanto a las hipomeas, que es otro género bastante grande también, también tenemos muchas formas y colores, aquí tenemos hipomea microdáctilas, tenemos hipomea tuba, hipomea argentea, y bueno, otro ejemplo, que tenemos importante en nuestra flora, donde Letia odorata, que durante mucho tiempo se pensó, que vivía en Cuba y Panamá, después especialistas cubanos, que estudiaron el grupo en detalle, llegaron a la conclusión, de que solo estaba en Cuba, y que la que estaba en Panamá, había sido introducida, cultivada en jardines botánicos y en jardines, entonces se quedó endémico para Cuba, y tiene tres subespecies, una que vive sobre serpentino, y otra que vive sobre carzo, y otra que es de más amplia distribución, muy bonita y que, aunque fue probada en algún momento para la retinería, no se le dio seguimiento y es una pena, porque es una planta muy atractiva. El género crótus, que es uno también de los más grandes de la flora de Cuba, tiene mucha variabilidad, aquí podemos ver dos casos, crótus sagreano, que es endémico en las diferentes zonas de sabanas, y áreas abiertas en Cuba, y con otros heteropleudos, que ya ocupa zonas más particulares de serpentinas, y eso. El género próton está siendo estudiado, junto con otras eutropiáceas, por Brecht y algunos otros especialistas de acá, del grupo que también está con Javier colaborando en Cuba. Bueno, en síntesis, en Cuba tenemos 63 géneros endémicos, 49 que son uniespecíficos, y 14 no uniespecíficos, es decir que tienen más de una especie. Esto para una isla es un elemento muy importante, y aquí volvemos a amplificar con FEDEACUENSI, pero bueno, lo más importante es que tengan idea cuán particular tiene de riqueza y demás nuestra flora. Aquí tenemos otros ejemplos de géneros endémicos, por ejemplo, jarniaquia vicesta, que como les dije ahorita, está en las serpentinas del oriente, y la escarnia quesitifolia, en el occidente de Cuba. Esta también es muy, muy connotada esa asperacia. Estos géneros que viven en los mogotes, ancistrantos, esta es una acantasia, solo vive en mogotes de viñales, y acá también vive solo en mogotes de viñales, se la tocó y se la emperancia, esta es una rubiacea. roigelia corrifolia, esta es rubiacea, que fue descrita primero como condeletia, y después el doctor Atilago Hilly, húngaro, que trabajó mucho tiempo en Cuba, la separó como género independiente, y se la dedicó al doctor Juan Tomás Goy, uno de los más eminentes botánicos cubanos que tuvo el siglo pasado. y bueno, es una planta muy linda, solo vive en Pinares, sobre arena blanca, en Pinal de Río e Isla de Pinos. Fedea amoena, que es un género endémico monotípico, que también crece en zonas secas del país, que es muy, tiene flores muy bonitas, que son muy visitadas por los unzunes, los colibrí, y los frutos son dispersados por las aves. Lamentablemente, este curioso género endémico monotípico, ya solo nuestra generación, lo ha conocido del barrio, puesto que las generaciones actuales no lo hemos podido localizar en medio natural, parece que está extinguido, y si no, está muy, muy raro de encontrar. Hemos visitado varias veces la localidad tipo y su entorno, y no lo hemos podido localizar, pero también fue parte de nuestra flora, y bastante raro, es áfilo, como ustedes pueden ver, no se ven apenas zonas, sino eran unas pequeñitas escamas, aquí está el fruto, y bueno, es una colecta histórica que se conserva en nuestro barrio, y en algunos otros barrios del mundo. El 75% de las familias de la flora cubana, tiene más del 50%, y eso es algo que también atrae mucho. Bueno, las familias que más se puede ver esto es ericacea, arecacea, es decir, las palmas, los cactus, buxacea, y bueno, cirilacea. Vamos a ver algunos ejemplos, de ericacea, también tenemos, bueno, el género balfaria, y el género pieres, estas, ambas especies son endémicas de finales del occidente de Cuba, y viven en lugares puntuales, como ustedes pueden ver, son muy atractivos, mira qué tipo de flor, acá son blancas, unos asignos, y bueno, una particularidad de nuestra isla en cuanto a la ericacea. Otra, bueno, putea cubense, muy bonita, que vive en la sauna de las arenas blancas, de Isla de Pibus. Los buxos, que a nivel mundial, Cuba tiene, la mayor...